... Es consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno y tiene esta sonrisa que ustedes ven porque el Atleti va bien, porque además es del Atleti. Esto ahora lo ponen ustedes, buenos días, don Salvador Vitoria, en su currículum, ¿no? Y del Atleti. La verdad es que respeto mucho a los maquinistas, yo he sido maquinista muchos años, pero ahora... Eso es tu un converso. Sí, soy un converso, la verdad es que mi hijo me convirtió a la bandera roja y blanca y vivimos un momento muy dulce y la verdad es que deseo mejorar el Madrid, pero el Atleti está muy disfrutando como nunca. ¿Dónde va a jugar Diego Acosta al final, con Brasil o con España? Va a jugar con el Atlético de Madrid, que es muy importante y ojalá, ojalá lo disfrutemos todos los españoles en la selección española, ojalá. Teniendo en cuenta que sos tú un converso, ¿igual también fumó algún día o no? No, no he fumado nunca, la verdad es que no he fumado nunca, lo puedo decir, y fumar es muy malo. Y ahora con Eurovegas, si quisiera volver a fumar, igual lo tenía más fácil. Es que fumar es muy malo, lo que pasa es que fumar nunca está prohibido, más aún no está prohibido casi en ningún sitio. No es más, si usted sale ahora a la calle puede fumar. Puede uno fumar, va uno al estanco, paga impuestos, entonces lo único que decimos es que la regulación de los espacios donde se puede fumar sea compatible con la generación de empleo, nada más. Eso es lo que dicen ustedes en la Comunidad de Madrid, y en el gobierno les escuchan, pero igual van más lentos de lo que ustedes querrían, ese es el problema. Bueno, yo creo que están trabajando, es un tema complejo, yo creo que la Ministra Sanidad ya he dicho varias veces, que está trabajando en una propuesta y que además quiere hacer compatible el seguir fumando en ciertos espacios con la generación de empleo. Por tanto, estamos confiados en que nos presentará lo antes posible a todos una propuesta que permita que un proyecto tan importante, el proyecto más importante de inversión para toda Europa en los próximos años, pues tenga lugar. Sobre todo nosotros estamos preocupados por la generación de empleo en estos momentos y por un proyecto que puede generar 200.000 puestos de trabajo. Y yo creo que esa es una prioridad para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Nos contaban, así Petit Comité, que quizá antes de final de noviembre pueda haber novedad en el Consejo de Ministros a propósito de esa norma. Bueno, no lo sé, yo la verdad es que no sé si eso es más rumorología o... Es rumorología, por eso. No lo sé, pero lo que sí me gustaría... Le gustaría. Estamos pidiendo de hace tiempo es que, de luego, Euroveras esté en los asuntos prioritarios del gobierno, no por la inversión de un grupo privado, sino por la generación, ya digo, de 200.000 puestos de trabajo, por la inversión de 18.000 millones de euros y por el tirón que va a tener en los servicios, en el turismo y en Madrid, ahora que es tan importante la cuestión del turismo, por el tirón que va a tener en Barajas, creemos que va a tener un efecto multiplicador, no solo para la Comunidad de Madrid, sino para toda España, y que va a situar a Madrid y a España, pues en el centro neurálgico del turismo de convenciones y de congresos de todo el mundo. Déjeme que haga un break y hable un pelín de política, no de la suya, del Partido Popular, del Partido Socialista. Que ha estado Tomás Gómez esta mañana en el Hotel Rich y le ha presentado karma a Chacón, que él todavía no lo ha dicho, pero lo tiene muy claro. En las primarias, casi seguro, que se va a decantar por Chacón, en detrimento de Rubalcaba. Que no lo ha dicho. Ustedes son amigos, Tomás Gómez y ustedes, se llevan muy bien. Bueno, la verdad es que no puede existir ese desayuno, que es curioso que el diario de Tomás Gómez se presente en un hotel de lujo con sindicalistas y patrocinado por una entidad médica privada, o sea que bastante curioso y bastante poco coherente con lo que él manifiesta todos los días. Y luego Tomás Gómez, vamos a ver, que el mechacón son los náufragos de la política zapatero que nos llevó a la situación actual de crisis, de desempleo desconocido en altas cotas en España y por tanto yo creo que son ya una página pasada de la historia de su ideología. O sea que usted, a diferencia de karma a Chacón, no le ve de futuro presidente de la comunidad. Bueno, es que yo no le veo de futuro de nada. Es decir, yo creo que Tomás Gómez no ha hecho una propuesta desde hace años para los maileños. Solo se ha dedicado pues o al boicote en el Parlamento o a la falta de respeto institucional, pero ni un solo proyecto, ni una sola propuesta constructiva desde que es líder de la oposición y por tanto yo creo que eso lo perciben los maileños y yo creo que está ahí un poco luchando codo con codo en quién va a ser segundo o tercer grupo de la oposición junto con Interna Unida. Bueno, no eso coinciden los dos. Él ha dicho que el PP no gana ni el ayuntamiento ni la comunidad presente a quien presente, al margen de candidatos. Bueno, lo dice él que ha llevado al Partido Socialista de Madrid al peor resultado electoral de la historia. Entonces, la verdad es que creo que sus conocimientos electorales y su experiencia no le dan mucha credibilidad. Y quedan 18 meses para las elecciones, pero hoy el día nos obligaba a pasar por esto. No, no, esto lo digo todo en buen plan. Lo sé, lo sé, como tal lo hemos entendido. ¿Le dan miedo las alturas a usted? Pues no, la verdad es que no. No tengo mucho vértigo. Bueno, lo he visto con los agentes forestales subirse a un árbol. Me subo donde haga falta, o sea que me encantan los retos. Pues acompáñanos a la terraza porque tenemos menores infractores esperándonos y tenemos la justicia que forma parte de su... Dos temas apasionantes. Competencia. Vamos para arriba. Bueno, ya veo que no le dan miedo las alturas, que le han parecido las vistas. Hoy tenemos cielos velazqueños. Sí, y además una lluvia fina que nos viene muy bien en el canal de Saber Segunda. O sea, que llueva mucho y que nos hace falta luego para los tiempos más secos. ¿Qué le podemos titular la entrevista? Grabando bajo la lluvia. Perfecto. ¿Le parece? Es muy buena noticia para todos. Vamos adelante. Los menores infractores. Saben que es un tema que en Madrid Diario abordamos sistemáticamente, que nos ha preocupado mucho, que no nos deja de preocupar, pero los índices de reinserción de estos chavales, el trabajo que se hace con ellos, el trabajo que hacen ellos también, en este momento es la admiración ya no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, especialmente en Latinoamérica. Pues así es. La verdad es que hace nueve años que se creó la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid y nueve años después los resultados son inmejorables. Tenemos la tasa de no reincidencia más alta de España, más del 90% de los jóvenes que por ahí pasan no reinciden en delitos y el año pasado la memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid puso manifiesto que los delitos cometidos por menores han descendido en un 30%. Por tanto, buenas noticias y mi enhorabuena luego a los profesionales de la Agencia que hacen una labor extraordinaria con todos ellos. Además, este año hemos conseguido que uno de cada cuatro jóvenes infractores que han pasado por los programas de reorientación laboral hayan conseguido un contrato de trabajo y por tanto yo creo que ese compromiso de reinsertarse, de cumplir los derechos y deberes, pues es una buena noticia para todos los ciudadanos. Hablamos de asuntos sociales que están muy cercanos, tenemos que hablar de financiación, se está poniendo la cosa muy fea. Financiación autonómica muy fea, el problema que tenemos es que en el caso de Madrid somos víctimas de un sistema socialista de financiación autonómica que castiga a Madrid, que nos impide disponer de los recursos necesarios para financiar los servicios básicos esenciales y por tanto nosotros lo que pedimos es un sistema de financiación justo que compute a todos los maileños, no el actual que no sabemos por qué nos descuenta 600.000 maileños y que luego, como aquí generamos recursos suficientes, pues tengamos una financiación adecuada para los servicios esenciales. Una última cuestión tengo que tiene que ver con los caracoles que con este tiempo salen a vernos de vez en cuando, es decir, tiene que ver con la justicia, sabe usted que siempre decimos, es lenta, pero es verdad que la justicia en Madrid poquito a poquito se está modernizando, está dando esos pasos, no sé si tan lentos como lo que decimos de la justicia, está usted satisfecho, siempre se puede hacer más supongo, ¿cuáles son los pasos que estamos dando en este momento? La justicia es lenta y es un servicio público que no funciona a la altura del resto de servicios públicos que disponemos los ciudadanos y eso es una realidad. Ahora, no es cuestión solo de dinero y lo digo porque la Comunidad de Madrid recibió las competencias hace 10 años, ha invertido en estos años 3.000 millones de euros, gastamos con unas competencias muy limitadas el 10% del gasto total de la justicia y pese a eso no conseguimos los resultados queridos y por tanto hay que abordarla desde reformas organizativas, procesales, reformas también tecnológicas y por ello estamos apostando mucho por tecnología, por sistemas informáticos, por aplicaciones que hagan mucho más ágil la justicia y de luego por la confianza en los profesionales de la justicia que de la mano de ellos solo que conseguimos poner a la justicia en un servicio público de altura como donde estamos ahora mismo. La justicia, sin duda alguna, pero sobre todo los madrileños se lo agradeceremos, digo que corran ustedes lo más que puedan. Gracias por venir a la terraza en un día como hoy, nuestro primer día lluvioso y ha dicho Salvador Victoria, no, no, yo subo también a la terraza de Gran Vía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Muy amable, nosotros seguimos aquí en Gran Vía, en nuestra terraza.